¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Música romántica. Sí, hoy vamos a hacer una lista de los playlists que no pueden faltar un 14 de febrero. Fue en una previa, porque hoy muchos se festejan el 14 de febrero, porque ya no hay lugar... Natalia, Natalia, no me cambies el panorama. El 13 es para festejar con... Ya tú sabes... No, 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 no. Es cierto lo que dice Nathie. Espera, yo que les conté, que hay muchos lugares que ya están llenos de reservación, entonces hay otras personas que deciden pasar las 12. No, yo te digo, no hay más lugar en hoteles, ni en moteles, ni en nada. Pero eso mismo yo le voy a dar los playlists, que aunque sea en el auto, lo pueden escuchar con su pareja si no tienen dónde ir. Hay que hacer los moteles. Vamos con el puesto número 10. Comenzamos con Can't Help Falling In Love, un tema que Elvis Presley la rompió. Es interpretada por él. Ahí que ya suene el tema, por favor. Hay miles de covers. Rock and roll. ¿Cómo? Hay miles de covers de ese tema. Hay miles de covers, totalmente. No, 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 no. Esta es la, ya ha llegado eso. Atendé. Que suene fuerte, por favor. Bien, este fue un tema que la rompió en Blue Hawaii. Y ahí fue que se hizo famoso el tema. David Weiss, Hugo Peretti y Luigi Creatone. Ellos fueron los que confusieron, pero es que interpretaron el tema. ¿Cómo se llama esta música? Can't Help Falling In Love. No puedo evitar enamorarme de bonito. Sí, estuvo también en el puesto número 2, mucho tiempo, Billboard, y también en el puesto número 1 en Reino Unido. Este tema la rompió Elvis. Y con él, Elvis cerraba su concierto con este tema. Falling In Love, we see you. Ah, que chicos, el carajo que es fuerte. Pero ahora vamos con My Heart, we'll go on. Me encanta porque me parece que Amparo es mea romántico. Yo soy re de músicas. A ver, esta es la película romántica. Es el Indión, olvídate. Más taquillera de Hollywood. Sí, señor. No, después ya lo ganó a mí. Pero hay que decir. Es el avatar. Romántico. A Dani este tema le llevó a la cima a Céline Dion. Una vez que sonó en Titanic, este tema explotó en todos lados. Creo que no hay persona que no conoce este tema. Y ahí despegó la carrera de Céline Dion porque este fue su sencillo más escuchado. Dale gas, coseca, pero hay que escuchemos. Voy a estar en un crucero como este, haciendo la misma de Jack. La misma foto en la punta del barco, sí o sí siempre se hace esa foto. Siempre se hace. Yo voy a ser. Es más, que vi en la habitación con balcón. Ay, qué bueno. Bueno, este fue un temazo también de Céline Dion. El mayor éxito de ella, para que lo sepan. Vamos al siguiente que es de Unchained Melody, que es de Wright-Tills Brothers. Este tuvo muchísimas versiones. El primero no fue Ghost, el fantasma del amor. Esta versión es de 1965, pero este tema ya existió en el 1955. Y fue una de las canciones que tuvo más versiones, 500 versiones con revistas, imagínate. Pero obviamente nosotros conocemos esta versión, la de la película Ghost, el fantasma del amor. ¿Cómo te duele el corazón con esta película? Llora, luego parece que la vida va a terminar. Vas a ver que Patrick Swayze ya está muerto. Sí, se juntó con el fantasma. Pero este es el famoso tema corta venas. Las chicas cuando le rompen el corazón, escuchan esto, lloran y comen chocolate. El helado. ¿Cómo quiero ser el fantasma? ¿De quién? No sé tanto, porque ese fantasma sufrió que su mejor amiga se metió con su novia. No pegó tanto. ¿Cuál es la otra? Vamos con uno más movido. Stand by me. Stand by me. Sí, de pin. Sí, de pin. Es el hilo. Un tema removido, pero que la rompió, que te hace bailar. Y este, por ejemplo, es la alegría del amor. Sí. Este tema tiene toda la onda y tiene sus influencias gospel, porque fue también inspirado de un tema gospel. Por eso suena así y tiene otro tritmo. Es más, tiene onda, te inspira a bailar. Acá querés bailar pegadito con tu amor. No, es así. Este tema me gusta. Es tierno. Nada, nada, nada. Vamos a escuchar el coro. No escuchamos nada. Vamos. Oh, no. Bueno, no temprano. No vamos a poder llegar a stand by you. Perfecto de Ed Sheeran. Este también fue un tema que es más moderno, que la rompió, que es uno de los temas más reproducidos en YouTube de Ed Sheeran. Ed Sheeran fue su segundo tema más reproducido en YouTube. Se ha callado el 3. Este es un tema que no sé por qué, pero en los cansamientos se suelen sonar muchísimo. No, 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 no. No, 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 no. De la edad. Dedicatoria. ¿Qué es este tema? Imágenes, fotografías, videos. No, es con Ed Sheeran. Ed Sheeran es por excelencia, creo yo, el nuevo baladero de esta época. Totalmente. Es que parece un peluche, todo tierno y encima te canta. Mira la voz a Ron, estoy mirando el video. La voz a Ron que tiene una de fiesta de Ed Sheeran. Y ahora vamos con este tema que todos los conocemos, que quién no la cantó y que a través del tiempo perdura. El famoso Te amo de Franco de Evita. Te amo. Y saben qué, este tema está inspirado en su vida real. Él estaba enamorado de una española y dice que después de la tercera cita, cuando ya pasaban tres semanas, él compuso este tema. Si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados. Mira cómo siente Carlito Ortellaba, miren sus ojos. ¿Qué pasa eso, Carlito? Siente la música. Danos la luna. Y así Carlito Ortellaba pidió la mano. Te amo. Bueno, después viene este que sí o siempre va a bailar pegadito, que es de Ricardo Montaner, tan enamorado. Amo, amo, tan enamorado. Este es hermoso, hermoso tema. Pero este es el que se baila a las lentas de antes. La mujer arriba del hombre, agarrándole a la cintura, pechito con pechito, cachete con cachete, ¿verdad? Con un pechito, mientras que baila. Y todo es romántico. Yo siempre digo que vuelvan los lentos. Acá está en el lino que le pide Montaner de repente. Me encanta que Fagy está haciendo ya su expresión corporal. A ver, ¿cuál es el siguiente tema? No va a llegar nunca el coro, pero vamos al siguiente. Estoy enamorado de Donato y Estefano. Sí, ese es el otro tema. Yo les pido que tomen apunte para ustedes escucharlo con su pareja, con su chuli, con su amante. Quiero que el pionero esté acá. Yo estoy enamorado. Este es de chica, porque cuando yo era chiquitita estaba de moda Donato y Estefano y mis padres ponían en el auto el disco. Entonces todo el día escuchaban. Este tema es cuando te enamorás. Pero hay que decir que después de atrás del día también sacó su versión. Incluso la hizo en portugués. Cierto, Talía también. Y este tema también es un tema muy romántico, muy dedicado. Que los caballeros siempre te dedican como lo que nos mienten cuando componen esta música. Pero no le dejemos. Le tenemos que dejar a los hombres hacer esto. Que nos mientan. Mentime que me gusta. Y ahora voy, te corto la inspiración Carlito, disculpame, pero vamos a llegaste tú de G.C. y Joy, que son dos hermanos mexicanos que de chiquititos cantaron juntos. Después empezaron a componer con sus papás, hacían sus discos, esos caseros, hasta que un sello discográfico los escuchó. Dijo, me encantan. G.C. y Joy. A mí me gusta decir yo. No te gusta que te está bien, pero no. Es para mí, no es para la lista. No entra, no está. Escucha la lista. Para mí personalmente, puedo estar, claro. No, no. Porque no la conocen, no la escuchan, no la conocen. Claro que conozco. Porque ya es de otra época, Carlito. A los teenagers les encanta. Hay que darle también a los adolescentes. Un poco de su música de amor. Chicos, y cierro con esta. Esta cantó Ricardo Fox. ¿Dónde tú te digo todo? Ahí basta, chicos. Colgando en tus manos de Carlos Valls. Solano que roba corazones, conquista almas. Sí, eso no fue coincidencia. Qué pesado este tema. No me gusta porque en Carabocas todo el mundo. Todo el mundo canta. Y él cantó esto con Marta Sánchez. Colgando en tus manos. Ahora sí, escuchamos. Ahora sí, papá, esta música. Escuchamos, sí. A ver, Carlos Valls con Marta Sánchez. Colgando en tus manos. Ahí viene el tren de chocolate. Me encanta a Carlos Valls si no le gusta, pero canta. Es de los temas que no te gusta, pero sabes. ¿De verdad? ¿De qué juntos estaremos contigo? Sabes que estoy colgando en tus manos. ¡Uh! Si no me dejes caer, sabes que estoy colgado en tus manos. Y amacate. ¿Cómo te dicen? Te envío poemas, de mi puño y letra. Te envío canciones de cuatro cuarenta. ¿Y sabes qué? Te envío fotos andando en Marbella. Y cuando subimos por Venezuela. Chicos, disculpen que les corto la inspiración. Yo sé que a gusto. La próxima prometo a primera hora ya se presenta estos play. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!